hola amigos bienvenidos a mantenimiento impresoras el día de hoy tenemos esta samsung impresora samsung de cartuchos es una ml 21 65 w esta es una impresora monocromática láser para el día de hoy les vamos a mostrar cómo hacer el proceso de desarmado o desmontado primero vamos a empezar retirando la bandeja frontal o la bandeja de papel luego la bandeja superior miren que aquí esta tapita simplemente la tiramos aquí tratamos de doblarla pendiente a los pestillos miren hacemos esto para doblarla es muy flexible pero tampoco vamos a exceder la fuerza aquí esta parte esta tapa superior no la vamos a quitar todavía que ya tiene unos pestillos acá y para poder retirarla primero tenemos que quitar el resto de las tapas de la máquina recuerden una samsung ml 21 65 w mantenimiento impresoras tu canal que te muestra cómo realizar procesos de armado y desarmado para continuar vamos a retirar este tornillo que está aquí recuerda amigo que ya tenemos activa la opción de membresía en la que te puedes hacer a muchos beneficios entre ellos asesoría personalizada o videollamada para ayudarte a solucionar tus problemas mantenimiento impresora recuerda suscribirte a nuestro canal de alemanito arriba comparte nuestro contenido e invita a tus amigos a que se suscriban y nos conozcan para continuar vamos a usar nuestra palanca o paleta y miren la vamos a introducir por acá ahí bien podemos observar la pesquita por donde podemos miren aquí metemos la paleta y tratamos de abrirla un poco luego la podemos la día recuerden que como es láser la podemos voltear sin riesgo de que se nos riegue la tinta porque como es polvo pues luego lo podemos limpiar aquí vamos a miren que aquí están esos dos pestillos aquí vamos a meter la paleta por este lado justo por el pestillito tiramos hacia arriba luego por este mismo pestillo del otro lado tiramos hacia arriba y aquí vemos que la tapa se afloja un poco luego aquí mucho cuidado con la bandeja o tapa superior que no la vayamos a reventar por eso miren que yo aquí la trato de manipular lo más lo más suave para no irla a dañar o no ir a reventar los brazos o pestillos aquí vamos a encontrar que hay una mezquita pero a veces es un poquito más complicado meter la paleta por ahí pero desde abajo tirar tratando de tirarla hacia arriba ella sola sale mira aquí están los pestillos que le decía trae tres en la parte de arriba miren los estos son los pestillos que van por los lados de la parte frontal y aquí ya tenemos acceso a lo que es la tarjeta lógica la wifi y la hay boltar o fuente de la impresora todo esto amarillo que vemos aquí en la parte de la fuente de la impresora hilo verde está grande aquí en la tarjeta lógica y la que está al lado tapada por este flash en la tarjeta de la wifi y ya podemos ver todos los circuitos por si vamos a hacer un tipo de mantenimiento vamos a corregir algo algún problema de conexión lo podemos hacer desde ahí ahora vamos a pasar a desmontar el lado izquierdo de la impresora vamos a hacer el mismo procedimiento con nuestra paleta por la parte de abajo la estamos expulsando tratando de empujar los pestillos luego aquí miren en el lado tienen que yo todo el tiempo tengo sostenida la parte superior para que no vaya a ser mucha fuerza y no se me vaya a reventar mantenimiento impresora recuerda comparte nuestro contenido suscríbete dale manito arriba si tienes dudas recuerda dejarla en la caja de comentarios que nosotros respondemos todas sus dudas y comentarios aquí tratamos con la paleta de abrirla un poco no la vamos a forzar mucho solamente la tiramos un poquito hacia afuera y aquí en la parte superior miren aquí a este lado también están los pestillos por donde podríamos meter la paleta sino que está que tenemos en este momento es un poco más gruesa lo que no nos permite meterla por ahí pero sí por la parte de abajo donde están los pestillos en los dos pestillos que les decía son estas dos salientes aquí puedo mirar uno y aquí el otro al hacer esto miren que ya prácticamente está libre la bandeja aquí pues la tapa del lado izquierdo miremos que aquí ella sola se va saliendo y ya la puedo manipular mejor y continuamos tratando de tirar hacia afuera un poco aquí meto la paleta un poco algo como un tipo de palanca para tirarla hacia afuera para poderla sacar aquí en este caso es que se me volvió a cerrar abajo entonces por eso vuelvo y meto la paleta otra vez tratando de abrir la idea y la razón porque a veces damos tanta vuelta es porque no queremos romper ninguno de los pestillos porque como saben la idea es que la máquina cuando la desarmemos la vayamos a armar no tengamos ningún inconveniente y que nos quede funcionando todo bien si la forzamos lo que podemos dañar los pestillos como estos que son la parte frontal o estos que dan en la parte de atrás y si lo reventamos ese pestillo mira que son los más duros y lo reventamos ya luego la tapa no nos va a cerrar bien o se va a caer es por eso es que aquí damos como tratamos como de llegar al punto y de ir mirando paso a paso donde es que debemos de soltar para retirar la bandeja de la parte de atrás aquí tenemos estos dos tornillos vamos a soltar esos dos tornillos para poder retirar esa bandeja recuerda amigos darle manita arriba a nuestros vídeos deja tus dudas preguntas comentarios si tienes sugerencias o solicitudes de vídeo también la puedes hacer aquí en la parte de los comentarios agradecemos a todas esas personas que ven nuestros vídeos y le dan manito arriba que comparten y que nos ayudan a crecer cada día más miren que aquí hay en toda la mitad hay un pestillo que la está sosteniendo yo abro la parte de la tapa superior y luego la voy levantando suavemente para no ir a reventar este pestillo que es aquí en la mitad porque porque miren lo aquí ese pestillo es muy pequeñito y es muy frágil si yo no lo levanto bien lo que hago es que lo reviento y luego ya me va a dar problemas de ajuste esa misma tapa aquí llegamos ya a levantar esta parte de la tapa frontal pero aquí pero todavía nos falta soltar un poco más vamos a comenzar soltando por la parte de adelante esta tapa que es la que nos va a dar acceso a lo que es el láser scan ella trae dos tornillos uno al lado derecho y uno al lado izquierdo mantenimiento impresora dale manito arriba a nuestros vídeos comparte aquí miren le vamos a retirar el otro tornillo también el del lado izquierdo ambos tornillos nos liberan la tapa frontal entonces pero aún así ya no va a salir porque porque ella aparte de eso tiene unos pestillos los pestillos que ya les vamos a mostrar para que vean dónde está aquí cerramos esta es la bandeja superior ella viene aquí agarrada con una especie de clavijas estas negras que son las que hemos de soltar para que nos permita liberar esa parte y con ayuda de nuestra paleta la vamos a tirar hacia afuera entonces trato de hacerles como un acercamiento para que se vea mejor la toma de este lado lo que les quiero mostrar donde está la saliente o el pestillo que a la vez es el que tiene la tapa ese pestillo viene en la misma tapa del fusor es decir que cuando movemos nos permite ver lo que es el acetato y el rodillo de presión del fusor mantenimiento impresora suscríbete a nuestro canal dale manito arriba y comparte agradecemos mucho a todas las personas que se suscriben a diario cada día hacemos que nuestra comunidad crezca mucho más miren este es el pestillo que les digo él sale de esta bandeja y aquí mírenlo aquí viene un bracito este color negro yo lo palanqueo suavemente y ya aquí cae mírenlo este miren que es el que mueve esta tapita de acá que protege el acceso al fusor para poder ver lo que es el rodillo de presión y el acetato aquí miren ella trae uno a cada lado ahora soltando el lado derecho es lo mismo meto la palanca lo tiro hacia afuera un poquito y ahí está pero aún no está suelta la bandeja aquí lo que tenemos es que tratar de doblar la bandeja por la mitad para sacar los dos pestillos miren sacamos el del lado izquierdo y luego el del lado derecho estos son los pestillos este que está aquí y este que está del otro lado uno es hembra otro es macho es decir uno ingresa y el otro sale aquí vamos a retirar el tóner que no lo habíamos sacado el tóner de la impresora recuerden que esta es la Samsung ML2165W impresora muy compacta muy buena esta impresora trae trabaja solo con tóner original pero se le hace una modificación o una actualización al filmar crackeado para que no vuelva a solicitar tóner original esto lo que va a hacer es que va a aumentar un porcentaje la cantidad de impresiones que podemos sacar normalmente se dice que el tóner solamente deja sacar entre un 70 a un 80% y luego nos marca que ya es hora de cambiar el tóner con este procedimiento vamos a poder usar el tóner hasta que se quede sin tinta y así va a aumentar el rendimiento de nuestra máquina además de que podemos usar tóner recargados porque ya no nos va a pedir más cheat y así queremos le bloqueamos el cheat le podemos arrancar el cheat y nos va a trabajar sin problema aquí quitamos la bandeja superior que como vemos simplemente la tiramos hacia arriba de los dos lados la tiramos simplemente hacia arriba pero mucho cuidado aquí con los cables flash o buses de datos que aquí hay uno que es el bus de datos que conlleva la información del panel de la impresora donde está el botón de encendido y el de la wifi y donde se reflejan las alertas que tiene la impresora este flash que vemos aquí es el que maneja en aquel conecta directamente a la controladora de aquí mantenimiento de impresoras suscríbete comparte dale manito arriba aquí ahora sí tenemos ya la impresora prácticamente desmontada solamente nos queda quitar la tapa frontal que recuerden que le dije retiramos los tornillos miren que ya está floja retiramos los tornillos pero ella tiene unos pestillos en la parte superior aquí con ayuda de la si la movemos así con la mano podemos romper el pestillo pero si nos ayudamos con la paleta es más fácil aquí simplemente metemos por un lado justo este pestillo que está aquí miren este y lo empujamos con nuestra paleta eso ahí empujamos el pestillo y al otro lado hacemos exactamente lo mismo mucho cuidado a no irlos a reventar como les digo siempre porque si lo revientan luego no nos va a ajustar bien la bandeja aquí vamos tratando de moverlo un poco para sacarlo de su zona miren el pestillito es este blanco que vemos ahí ese pequeñito este debemos de empujarlo hacia afuera aquí este es el pestillo que les digo que debemos de cuidar de no reventar hay uno a cada lado la idea es que no se revienten para que luego la bandeja ajuste normal y aquí ya tenemos prácticamente la impresora desarmada en su totalidad aquí podemos ver lo que es el láser scan de la impresora es el encargado de dar la orden al tóner de imprimir aquí tenemos el motor del láser aquí ya podemos ver lo que es la parte del fusor la parte de entrada de las bandejas pues de la bandeja de papel aquí los p-rollers que están en la parte de abajo aquí mantenimiento de impresora recuerda darle manito arriba comparte espero este video les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión